Estamos acompañando a Yamandú Orsi a través de la lista 49 con Fernando Amado, el grupo de UNIR, 119 va a ser la del Liberativo Departamental, y estamos invitando a la gente a participar de las internas, se deciden cosas muy importantes como los candidatos a presidencia, y bueno, no es obligatorio, a veces nos descansamos y nos vamos, pero es importante que participen, es un hecho que la democracia nos permite y es bueno que podamos participar, y como les digo, estamos con la 49, se las podemos alcanzar, si así lo desean, con mucho gusto, el 098-187297, celular a la que la pueden solicitar, y con mucho gusto le alcanzamos la lista, y bueno, en el respeto de la ideología de cada uno, en mi familia hay de todo, y nos respetamos, así como los vecinos de Tacuarembó, nos conocemos todos, y bueno, vamos a defender lo que cada uno creemos es lo mejor para nuestro país. ¿Y por qué respaldando a Yamandú Orsi? Bueno, mirá, nosotros respaldamos a Yamandú Orsi porque creemos que hay cambios, hay cambios para hacer, hay problemas, fundamentalmente seguridad, yo estoy jubilada, sé que jubilados con muy poquita jubilación, hay problemas, falta de trabajo, acá en Tacuarembó se ve mucho, y pensamos que por ahí, por ese lado, podemos darle una mano a la gente que está más necesitada, que es lo que el Frente siempre ha hecho, y militar a través de Yamandú Orsi, y bueno, lo que decidan los ciudadanos después, el 30, seguiremos con quien el Frente decida, que es el que tiene que ir como candidato, seguiremos adelante. Doctor Claudio Soto, también transitando en este camino de la política. Bueno, ¿qué tal? Muy agradecido por la invitación y felicitaciones por el cumpleaños de esta Casa Periodística, de tan larga trayectoria. Sí, la verdad que lo hablamos anteriormente con María, la participación en cualquier batalla de orden política, o cultural, o social, nunca implica tener de antemano ni la victoria, ni la derrota asegurada, sino que es un compromiso social para que la participación de la gente haga que la gente pueda realmente forjar su propio destino. Entonces, en ese sentido, venimos con una propuesta, como decía María, es respetuosa del pensamiento de cada uno, pero también respetar no quiere decir quedar en eso y mostrar, sino tratar de convencer cuáles son nuestras ideas. Nosotros tenemos una mirada, primero que nada, para posicionarnos en política, de cuál es el devenir histórico, la historia como ciencia. ¿Qué nos ha demostrado la historia como ciencia? Bueno, de que hay una lucha de intereses en nuestras sociedades, desde temprana edad, donde el motor principal fue el desarrollo productivo, donde alguien se apropió de los excedentes y a partir de ahí hubieron básicamente dos intereses, los que son los dueños de producción para que se mantenga esa situación y gente que en realidad muchas veces resulta oprimida y genera, bueno, vamos a decir, un sobrante. A partir de ahí, la política como ciencia, que también es la ciencia, como decía Smith, de una relación amigo o enemigo, la pugna en la política es de esencia. Por algo tenemos problemas de inseguridad, todos los políticos lo asumen, pero no hay una coincidencia en cómo resolverla. Entonces la pugna es de esencia. Partiendo de esas verdades fundamentales, nosotros mostramos un cuadro donde la política es una foto de toda la película de la historia. En nuestra sociedad uruguaya esa foto marca. La gente que se encuentra en una situación donde no la está pasando bien, cuyos intereses están siendo, vamos a decir, enfrentados por los intereses de las grandes multinacionales. Esta es la realidad actual. En una foto política viene a ser así, del siglo XXI. Es una continuación del siglo XX, pero antes esa dicotomía se daba dentro del Estado, ahora es fuera del Estado. Por lo tanto, hasta la soberanía del Estado tiene ciertas características de una incertidumbre en algún aspecto. Bueno, nosotros lo que buscamos es, a partir de ahí, de tener una conciencia donde estamos parados, buscar un programa de gobierno para que solucione los problemas de la gente y una estrategia y una táctica, lógicamente, del transitar político. Y nuestro programa de gobierno, si lo tuviera que sintetizar en dos o tres palabras, diría que es un programa que busca la solidaridad social, corregir las grandes inequidades, lograr un Estado que sea ambientalmente sustentable y, consecuentemente, internacionalista.